¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Las michi, los azulitos acá Dice que le invite, que no quiere estar en casa Casa, casa Que no quiere estar en casa Perdida en los perreos, dice que con eso basta Ella toma hasta donde el cuerpo aguanta Perreando despacito mientras baja Y sin parar de tomar hasta terminar Hasta 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 Y sin parar de tomar hasta 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 Porque la nena va a la fiesta a bailar, a perrear No, 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 no se quiere enamorar Ella es una bellaja por el porte natural Es mi mera línea cuando se empieza a menear Dale mamita pa' bajo sin miedo, quiero pegarme sin tu meneo Hoy voy a ponerte puro perreo del bueno Dale bebita pa' bajo sin miedo, quiero pegarme sin tu meneo Hoy voy a ponerte puro perreo del bueno Súbele DJ Duster Para que se enseñen los novatitos pa' bi Dice que quiere un buen perreo E-u, e-u La nena se prende si le pone un billaqueo E-u, e-u DJ, ponle algo bueno Y mejor suéltame el bajo Güey, tengo ganas de un perreo Así que hula la, mami, vente para acá Que te voy a bellaquear, voy a darte por detrás Date media vuelta y enseña lo que te hay Si te invito una solita hasta roja te voy a dejar Así que ven y pégate, pégate, pégate Dale mami, enciéndete, enciéndete, ma Dale mami, pégate, pégate, pégate Dale mami, enciéndete, enciéndete, ma Oh, oh, DJ, DJ ocurre un A A A A A A A A A